¿Cómo andan gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá Folkardos y acá la ilusión. Chicos, tenemos las notas del parche traducidas en nuestro Discord. Cualquiera la puede descargar. Igual abajo les voy a dejar el enlace al Discord, chicos. Son las notas del parche 6.0.0. Roots of Dread se llama, chicos. Donde tenemos un nuevo asesino, la Draga, chicos. Tiene tres nuevas perks. Disolución, oscuridad expuesta y toque séptico. Disolución, chicos. Tres segundos después de haber herido a un superviviente, del modo que sea, se activa. Y cuando Disolución está activa, si un superviviente salta un palet dentro de tu radio de terror, el ente destruirá automáticamente el palet y Disilución se va a desactivar. Segunda perk, oscuridad expuesta. Al abrir una taquilla se muestran las obras de todos los supervivientes que se encuentren a menos de 8 metros de taquillas durante 3, 4 o 5 segundos, acorde al nivel que tengamos la perk. Esta habilidad tiene un tiempo de recarga de 30 segundos. Es una perk que a mí me gusta mucho y la estoy utilizando actualmente. Después tenemos la última, toque séptico. Cuando un superviviente completa una acción de curación en tu radio de terror, el superviviente sufre ceguera y agotamiento. Estos efectos duran de 6, 8 o 10 segundos, chicos, eh. Y se interrumpe una acción de curación del modo que sea. Vamos ahí, eh. Tenemos la nueva Surbi. Hadicaur, o Hadicaur, como más te gusta. Tiene 3 nuevas perk. Concentración interna, manifestación residual. Perdón, manifestación residual, mamita. Y pasión. Concentración dice, puedes ver las marcas de arañazos de otros supervivientes a 32 metros de distancia de ti. Si otro superviviente pierde un estado de salud a 32 metros de distancia, se te mostrará el aura del asesino durante 3, 4 o 5 segundos. Segunda perk, la manifestación. Si consigues aplicar ceguera al asesino, este sufrirá el efecto de estado ceguera durante 20, 25 o 30 segundos. Esta habilidad te permite inspeccionar un cofre abierto en cada partida y recibirás una linterna básica. Y la tercera y última de la Surbi se llama Pasión. Esta habilidad se activa tras purificar un tótem. Tu velocidad de reparación de motores aumenta 4, 5 o 6 por ciento. Esta habilidad se desactiva cuando pierdas un estado de salud del modo que sea. Ojo, eh. Ojo que la veo buena esta, eh. Para mecharla con fuerza interior. Bien, una nueva perk general se llama Esperanza Destruida, que esta es la que se va a usar muchísimo. Cada vez que apagás un tótem benefactor, el tótem quedará destruido. Si destruyes así un tótem benefactor, se mostrarán las auras de todos los supervivientes en el rango de alcance del tótem benefactor durante 6, 7 u 8 segundos. Esta perk va a ser muy útil, chicos. Se va a poder mechar con la perk efectivamente pentimento. Así que atentos, eh. Hay una nueva interfaz de usuario, chicos. Cambio de diseño del menú principal. El jugador tiene más lugar para contemplar el fueguito con la nostalgia. El movimiento del menú al usar un mando ya no ocurrirá en ninguna pantalla. Después tiene ajustes preestablecidos para wheels y personalizaciones, eh. Eso lo veo bárbaro. Se ha añadido la habilidad de guardar tu wheel favorita en el menú de personalizaciones. Podés cambiar. O sea, hay 3 maneras, chicos, de personalizar. Podés hasta personalizar, por ejemplo, en el perfil 1, una skin y una wheel. Perfil 2, otra skin y otra wheel. Lo veo bastante bueno eso. Ghostface, chicos. Atentos, eh. Mejora del addon carnet de conducir. Cuando se marca un superviviente reparando un generador, el generador explota y pierde 20% de su progreso. El generador afectado se bloquea por 15 segundos cuando se marcan múltiples supervivientes al mismo tiempo. Y la pérdida de progreso solo se aplica una vez. Ahora vamos con la cerda. Ojo. Se añadió una caja de puzzle en todas las partidas. Me gusta. Me gusta. Se garantiza que los supervivientes encuentren la llave para su trampa para osos invertida en un máximo de 4 cajas. Todavía pueden encontrarla antes, pero nunca deberán buscar dentro de más de 4 cajas, chicos. El sistema de cajas se ha ajustado para que sea un general más consistente y tenga un número promedio de búsquedas más altos. De 2.5 a 3. Sí, bueno. Mejoró. Un 0,5%, chicos. Bien. Después, chicos, se cambió el texto. Ente insatisfecho en la pantalla final de la partida. Ahora dice el ente tiene hambre. O algo similar, chicos. Porque el ente insatisfecho hacía tiltear a jugadores. Se añadió un mensaje de advertencia en el lobby de las partidas personalizadas que indica que las partidas personalizadas no cuentan a la hora de cumplir los logros de Steam. Y se actualizó también el ícono de escritorio, chicos. Ahora es atento porque ahora habla del evento. El evento Twisted Masquerade del sexto aniversario por tiempo limitado comienza el 16 de junio a las 11 am. Bien. Vamos a hablar un poquito de los archivos. Tomo del evento Twisted Masquerade que también comienza el 16 de junio. Atentos que se viene, ¿eh? Se arregló la descripción del diseño de los glifos verdes para aclarar las reglas del spawneo y la información sobre la revelación de auras. Se agregó un temporal... Un temporal... Se me entraba el alma, les pido disculpas. Se agregó un temporizador en el menú principal para indicar el tiempo restante hasta el cierre de la grieta. Nuevo mapa, Jardín del Júbilo. Y ahora viene la parte que nos interesa a todos. Corrección de bugs. Se arregló un problema que podía causar que el poder de la Onryo a veces no se cargara correctamente al comienzo de la partida. Se arregló un problema que podía causar que apareciera la opción de golpe demoníaco cuando la cólera de Yamaoka estaba inactiva al jugar con el One. Se arregló un problema que podía causar que el arpo onero no pudiera apuntar hacia abajo o recargar. Se arregló un problema que podía hacer que la pantalla permaneciera en negro luego de que el Cenobita usara invocaciones de dolor. Se solucionó un problema que podía causar que los objetos de los supervivientes no funcionaran correctamente al entrar a la partida. Tema de la linterna, chicos. Se solucionó un problema que podía causar que el indicador de gancho no se actualizara cuando el superviviente entraba en segunda fase. Este era un temita bastante lindo. Se solucionó un problema que causaba que Gilibili pudiera usar su impulso para llegar a áreas inaccesibles. Se solucionó un problema que podía causar que los asesinos no pudieran usar su poder durante toda la partida. Otro problema que causaba que los supervivientes se desalinearan cuando se los colgaban en un gancho luego de ser agarrados de una taquilla en el sótano. Otro problema que causaba que la cámara del asesino se friseara luego de interrumpir a un sobreviviente interactuando con un grifo blanco. Se solucionó el problema por la música de la legión y los addons de mixtape sonaba demasiado fuerte. Se solucionó el problema por el cual múltiples superficies en los mapas del Eris tenían el sonido incorrecto al impacto. Se solucionó el problema que causaba que un grifo verde fuera inaccesible en un casillero en el mapa de Miwitch. Se solucionó un problema que ocasionalmente causaba que los rituales diarios mostraran una cantidad incorrecta de puntos de sangre en forma temporaria. También se corrigió los estados en el menú de tutoriales para que sea más fácil de entender cuando están bloqueados o deshabilitados. Se corrigió un botón en la ventana emergente canjear código de promoción. Se solucionó un problema que causaba que los hombres de Nemesis se atascaran al subir las escaleras del sótano. También se solucionó el problema que causaba que los generadores bloqueados perdieran progreso cuando se activa la per de erupción. Se solucionó un problema que causaba que la per familia permaneciera activa cuando el superviviente que la usaba se desconectaba. ¡Ojo! Se solucionó un problema que causaba que un arbusto desapareciera a la distancia en el mapa de Eiry of Crowns. Se solucionó un problema que podía causar que un totem fuera inalcanzable en la parte superior de las escaleras de la escuela de Miwitch. Se solucionó un problema que causaba que los supervivientes que trabajaban en el lado del generador con el poste de luz fueran alcanzados por las cadenas durante el Chain Hunt del Zenobita. También se solucionó el problema que podía evitar que el asesino levante a los supervivientes caídos junto a una cerca en el mapa de Haddonfield. Se solucionó el problema que causa que los supervivientes no pudieran despertarse usando un reloj en el segundo piso de una de las casas de Haddonfield. Se solucionó el problema que ocasionalmente causaba que algunos jugadores aparecieran desconectados incluso cuando no se habían desconectado. Se solucionó el problema que causaba lag mientras el juego se guardaba para ciertos jugadores. Se solucionó el problema que causaba que los puntos de sangre adicionales otorgados por Barbacoa y Chile no aparecieran en el conteo de puntos de sangre en la pantalla final. Se solucionó el problema que causaba el error 10.022 de EAK al iniciar el juego. Se solucionó el problema que causaba que la camiseta Bloodletting de The Whiting no se agregara al inventario de Steam cuando se canjeaba solo en Steam. Se solucionó un problema que impedía que algunos usuarios desvincularan sus cuentas de Steam o EGS. Se solucionó un problema que causaba que las partidas personalizadas comenzaran a fallar después de varias partidas consecutivas en el mismo lobby. Se solucionó un problema por el cual el juego se la guiaba al intentar observar la partida al mismo tiempo que el último sobreviviente salía de la partida. Se solucionó un problema que causaba que el addon de la cerda Amanda Letter no mostrara las obras de los supervivientes. Se solucionó un problema que causaba que el desafío Botan es extraordinario y no se pudiera completar. Se solucionó un problema que causaba que el desafío de Grifos Blanco se completara sin haber llevado a cabo lo que se pedía en la descripción. Se solucionó un problema que causaba que se vieron los supervivientes atravesar el suelo cuando el Xenovita les hacía el Mori. Se solucionó un problema que causaba que la Spirit no podía usar su poder más de una vez en toda la partida. Se solucionó un problema que causaba que la perk vamos a vivir para siempre no diera los puntos de sangre adicionales. Se solucionó un problema que causaba que cuando la Onryo salida de un televisor pudiera ser cegada fácilmente con una linterna. Se solucionó un problema que causaba que el arponero pudiera evitar la animación de fatiga luego que se rompe la cadena presionando M2 al final del ataque. Se solucionó un problema que causaba que el artista no pudiera atacar si un superviviente tocaba un cuervo al mismo momento de lanzarlo. Se solucionó un problema que causaba que el arpón del arponero rebotara en los supervivientes que saltaban rápidamente un palet. Y por último chicos, se solucionó un problema que causaba que se moviera el asesino al otro lado del palet si se lo estuneaba del mismo lado del superviviente. Así que chicos, efectivamente acá tienen todos los cambios y las notas del parche y todas las soluciones, todos los errores que arregló Dead by Daylight en el parche 6.0.0. Recuerden, lo van a poder descargar en mi Discord si lo quieren volver a leer. Y nada chicos, estoy todos los días online creando contenido de Dead by Daylight. Te mando un besito y espero que disfrutes todas las notas del parche, bebé. Chao, chao.